Bienvenidos a otro video de la inversión inteligente, mi nombre es Cristian Patiño. En este video vamos a estar abriendo 23 paquetes de la temporada 3 del NBA Top Shop. Este es el lanzamiento número 2 de la temporada 3 y tenía un valor de 9 dólares. En este lanzamiento nos dieron la oportunidad de poder comprar 10 paquetes en total, pero te toca hacer la cola dos veces. En la primera cola te dejan comprar 5 paquetes y ya después que compres los 5 paquetes tienes que volver a hacer la cola y volver a comprar los otros 5. Me imagino que hicieron esto debido a que en el primer lanzamiento de la temporada 3 te dejaron comprar 10 paquetes y eso resultó a que muchas personas no puedan comprar el paquete. Y en este video vamos a abrir un total de 23 paquetes y para hacer esto posible tuvimos la participación de diferentes personas de aquí del grupo de inversión inteligente. Vamos a empezar con la primera cuenta que está en MC Trader 3 y aquí hay 4 paquetes. Entonces vamos a ver que es lo que nos sale. Hay varios rookies que tienen un rango de 4.000 y eso van a ser los paquetes que tienen más valor. Entonces empecemos por la izquierda. Aquí nos salió 16.000. Carl Anthony Towns. Buen jugador. 16.000, no está mal el rango. Todos los momentos de 60.000 van a ser los más baratos en el mercado del momento. Bradley Beal, 21.000. Nada tan emocionante en el momento pero buena jugada. Bradley Beal es el que apunta más puntos en los Washington Wizards. Por el momento tenemos dos buenos jugadores. 56.000, peor rango. DeAndre Hunter. Este momento ya nos ha salido varias veces en el primer lanzamiento de la temporada 3. Excelente dunk. Pero nada tan emocionante en este paquete. Sigamos a la próxima. Paquete número 2. Esta empecemos por la derecha. 33.000, los Nets. Lamarcus Aldridge. Que es el center para los Nets al momento. Sigamos con la próxima. 36.000. Buen block. Pero nada tan emocionante tampoco. Todos estos momentos en el mercado van a estar valiendo entre 2 y 4 dólares. 40.000, los Lakers. Malik Monk. Otra vez nada tan emocionante. Buena jugada. Buen dunk. Tres momentos. Mínimo. A lo menos se puede recuperar la plata o se hace una pérdida de 1 o 2 dólares en un pack como estos. Vean por la mitad. 56.000. Precious Achewa. Terrible rango. Buen dunk. 59.000. Julius Randle. Excelente jugada. El mejor jugador de los Knicks en el momento. Y para finalizar. Nos salió un 21.880 Derrick Rose. Un momento que también ya no ha salido mucho en el primer lanzamiento. Y nos vamos para el tercer pack. Y empezamos. 52.000. OG Anunobi. Buen dunk. Pero no tan bueno jugador. 40.000. Los Bucks. Otra vez Joren Nwoda. Y para finalizar este pack. Esperando que nos salga uno bueno. 25.000. Chris Paul. Buena jugada contra los Lakers. Bueno. Esto concluye los primeros 4 packs de la primera cuenta. Vamos a seguir con la próxima cuenta. En esta cuenta. Ya habíamos abierto un pack. En ese pack nos salió un buen momento. Que es de la Melo Ball. Vamos a los packs. Y vamos a abrir 4 packs en esta cuenta. Y comenzamos. Por la mitad. 7.000. Blake Griffin. Buen rango. 7.000 de 60.000. Ese es un buen momento del pack. 7.000 de los Jazz. Mike Conley. Buen rango de 60.000. Buena jugada. Buen jugador. Está bien. Y para ese momento. 45.000. Jackson Hayes. De los Pelicans. Buen jugador. No tan buen rango. Pero bueno. Este paquete definitivamente se recupera la plata. Vamos a abrir el próximo pack. Lo que estamos buscando. Es uno de los jugadores. Que tenga un rango de 4.000. Uno de los Rookies. 31.000. Jackson Hayes. El mismo momento. Es que no acaba de salir en el otro pack. 20.000. 20.000. 700.000. Oji Anonobi. Que no había salido en la primera cuenta. Y el tercer momento del paquete. 41.500. Tristan Thompson. Buena jugada. No tan buen rango. No es el mejor paquete que no ha salido. Pero tampoco el peor. Vamos a seguir al tercer paquete. De 4. ¿Cuál? 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 Izquierda fue. 40.156. Isaías Stewart. Ese momento también ya no había salido. No está saliendo mucho repetido entre las cuentas. El segundo. 10.369. Mejor. Davis Burton. Buen tirador de los Washington Wizards. Bueno. Este rango está mucho mejor que el otro. Y aquí no va a salir el momento que es. 7.129. De los Warriors. Jordan Poole. Excelente jugador. Buen momento. Buen rango. Y empezamos con la derecha. 44.500. Javante Green. Con Lonzo Ball como el point guard. 54.200. Javale McGee. Y del último paquete. 28.349. Svi. Svi. Mikaulik. 3 buen dunks. Pero no 3 de los mejores rangos. Por lo menos a esta cuenta si le tocó un buen momento que era el Amelo Ball de 10.000. Vamos a seguir con la tercera cuenta. Vamos a seguir con la tercera cuenta. Aquí vamos a abrir 5 paquetes. Esta es la cuenta de SBCC04. Vamos a empezar con la derecha. 542. Alex Caruso. Excelente momento. Excelente jugador. Excelente momento. Empezamos bien. Buen rango. La mitad. Está 20.400. A Fernie Simons. Buen jugador. Creo que es rookie o sophomore este año. 20.000. Bueno. Todavía vamos bien. Aquí está el 21.000. Los Spurs. Keldon Johnson. 542. Qué bien. Vamos a abrir el próximo. Esperemos que tengamos suerte como en la última y nos dé un buen rango. Por la mitad. 9.434. Empezando bien. Seguimos por la derecha. 37.000. Trey Laos. Y la última, que ese va a ser el momento bueno. 54.000. Donovan Mitchell. Excelente jugador. No del mejor rango. Ese es el tercer paquete. La derecha. 34.000. Hornets. Casi. Ish Smith. Es un assist. Que no salga otro de los Hornets. Espero que sea de la Melo. Izquierda. 44.000. Los Nets. James Johnson. Muy fácil. Buen equipo. No de mejor rango. Y aquí si no va a salir él. 52.000. Jalen Brunson. Uno de los stars jugadores de los Mavericks. Buenos momentos. Vamos al cuarto pack. Y vamos a empezar a la izquierda. Con 17.000. Trey Laos. Ese también ya nos salió en el pack anterior. 43.900 con Jackson Hayes. Ese también ya no había salido en otra cuenta. Aquí todavía no hace falta sacar un buen momento. Son muchos packs. Mínimo nos tiene que salir un rookie en alguna. 9.723. Otro Alex Caruso. Esta fue la que nos salió en rango 543 en la primera. Está bien Alex Caruso. Jackson Hayes. Trey Laos. Vamos a abrir el último pack de esta cuenta. Y ya viene siendo 13 packs que hemos abierto en total. Y en la mitad. 40.430. Cam Reddish. Vamos a la izquierda. Con 13.000. 327. Jackson Hayes. Otra vez. Esa no ha salido repetida. Cuatro veces desde que hemos estado abriendo los packs hoy. 13.000. Pero por lo menos uno de los rangos más bajos que hemos sacado. 28.000 los Spurs. Keldon Johnson. Otra cuenta. Cinco packs. Y nada muy especial que nos ha salido. Lo mejor que nos ha salido en estos packs. Era el Alex Caruso. Que nos salió rango 500. Vamos a continuar con la próxima cuenta. Aquí tenemos cinco packs. Y de colector Pintino 11. Vamos a abrirlos. Vamos a empezar con el centro. Del primer pack. 7.012. Empezando bien. Y de ahí a Rubi. Rango 7.000 de 60.000. Bueno. Comenzamos bien. Izquierda. 3.646. Jason Tate. Uno de los buenos jugadores de los Rockets. Buenos rangos para empezar el primer parquete. Y 57.000 de los Kings Harrison Barnes. Bueno. Tres momentos. Nos salieron dos buen rangos. Por lo general. De 60.000. 3.000 es muy bueno. Vamos con el segundo paquete. Con la izquierda. 40.000. Tristan Thompson. Por la derecha. 33.000 de los Celtics. Jason Tatum. Buen jugador. Excelente jugador. Y el de la mitad. 9.798. Mike Conley. Buen rango. Vamos a seguir al tercer paquete. Los cinco. Y vamos a empezar con la izquierda. 15.000. De los Clippers. Reggie Jackson. El jugador. Reggie Jackson. 15.000 de 60.000. Otra vez. Le están saliendo buenos. Buenos rangos. 57.000. Mo Bamba. Uno de los peores rangos. Que no ha salido. Pero buena jugada. Del alto. Que ha estado leccionado. Por mucho tiempo. Y para la tercera. 7.000. 7.000. Buen rango. Facundo Capanzo. Bueno. Facundo si está jugando muy bien esta temporada. Dos momentos con dos excelentes rangos. Muy bien. Vamos a abrir el cuarto pack. Vamos a empezar con el de la derecha. 41.000. De los Clippers. Otro. Reggie Jackson. Vamos a abrirla de la mitad. Que nos salió 59.000. Otro. Tristan Thompson. Y el último. Que va a ser el 36.000. De los Spurs. Keldon Johnson. Todos esos momentos ya no había salido en otro paquete. En alguna de las cuentas. Pero bueno. Vamos para el último paquete de esta cuenta. Y por la mitad comenzamos con el 5.000. De Carl Anthony Towns. Buen dunk. Excelente jugador. Pero bueno. No es la que todavía queremos. Y nos vamos por la derecha. Con. De los Bucks. 49.000. Jordan Nuora. Para final. 2.500. ¡Lamelo! 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 Y para la última nos salió el Amelo que estábamos buscando. Rango 2.517 de 10.000. Inclusive mejor rango que es que nos salió la primera vez. Pero excelente nos salió lo que queríamos en este pa. En el último último de los momentos. Eso sí se llama un chepero. Bueno y vamos a continuar con la última cuenta. Ya llevamos 18 paquetes. Aquí hemos abierto. Aquí vamos a abrir los últimos cinco. Y este es la cuenta personal mía. Que es de Chris Patino. Y vamos a abrir los cinco packs. Vamos a empezar por la derecha. 33.000 de los Lakers Anthony Davis. Buen jugador. No es el mejor rango. Pero buen jugador. Nos vamos por la izquierda. Y nos va a salir 8.500 de Jackson Hayes. Nos ha estado apareciendo en todas las cuentas. Continuamos por la mitad. Y nos salió los Timberwolves Carl Anthony Towns. Nada emocionante en el primer paquete. Y nos vamos por la izquierda con el segundo paquete de cinco de los Spurs. Keldon Johnson. Este ya no lo habíamos visto en varias de las cuentas. Por la mitad. Nos salió 18.000. Facundo Campasso. También nos salió en la cuenta previa. Donde salió la Melo. Entonces ánimo, ánimo. Y el último momento del segundo paquete de cinco es. 25.000. Ball Ball. Tampoco fueron los peores rangos. Por lo menos quedamos por debajo de 25.000. Pero nada emocionante. Y nos vamos por la mitad. 52.000 de los Jazz Donovan Mitchell. Por la derecha. 5.500 los Rockets Christian Wood. Y a la izquierda nos sale de los Warriors. Gary Payton 2 de 12.000. Buen rango. Buen momento. Uno de los buenos que van a salir en el paquete. Entonces por lo menos en este pack recuperamos la plata. Entonces está bueno. Y es el primer momento de Top Shot de Gary Payton 2. Es de la izquierda. 25.000. No es la suerte. Derrick Rose. Que ya nos salió en otro paquete anterior. Un buen pass. En la mitad. 52.000. Un rango muy muy alto. Y 39.000. Los Cavaliers Jared Allen. Es decir, si no nos había salido antes. Bueno y la última. Vamos a empezar con la mitad otra vez. 30.000. Jackson Hayes otra vez. 30.000 de 60.000. Vamos con la segunda. 41.000. Jeremy Grant. Y para finalizar a la derecha nos sale. No. 48.000 donets. James Johnson. 48.000 de 60.000. Eso concluye nuestros 23 paquetes que abrimos hoy. Pueden ver que por lo general solo nos salió como 3 muy buenos momentos entre todos. Dólamelo Balls. El de 12.000 que yo saqué. Espero que te haya gustado el video. Y para que usted vea que así a usted le toque muchos paquetes no le garantiza que a usted le van a salir los mejores momentos. Eso es todo de suerte. No se te olvide de darle like, suscribir, darle click a la campana para que no te pierdas el próximo video que nosotros lancemos. Mi nombre es Cristian Patiño y nos vemos en la próxima.